Una historia hermosa que tengo que relatar Yo hablo de la nuestra, siempre nos vamos a amar Eres tú mi niña tierna que yo voy a procurar Entregándote cariño y defendiéndote del mal El destino es sabio por juntar nuestros caminos Pues sabe que el uno para el otro somos correspondidos Por siempre tengo pensado mantenerme a tu lado Juro jamás decepcionarte no te haré daño Desde ahora tengo ojos solamente para ti Mi amor es únicamente y solamente para ti Puede que exagere pero en el buen sentido Trataré de ir despacio no dañaré nuestro camino Claro que a menos que ir rápido sea lo que quieras Y a menos que me lo pidas yo no me iré tan deprisa Aunque se te vean los ojos ellos siguiendo que quieres No me malentiendas, haz lo que quieres que yo te quiera Aquello que se siente y es referente al amor Aunque muchas personas le digan que es una obsesión Te lo juro que no es eso, es como robarte un beso Para mí hacia ti es el amarte en exceso Empiezo en estas líneas con algo de cariño Ha pasado tanto tiempo y muy bien contigo coincido Hemos estado juntos sin problemas al decir que te amo Y creo que esta relación no tiene fin Nuestros abrazos cuando hace frío nos brindan el calor Somos tan juntos como cuando aquí decimos el amor Los locos apasionados amándose sin reclamos Esos somos nosotros, no quiero irme de tu lado Contigo estoy alegre y mi vida tiene sentido Mi vida está completa si tú siempre estás conmigo Así estaré en las nubes contigo haciendo locuras Si este mal del corazón con tu cariño lo podrás Dejas a mi corazón rapearte lo que siente Eres solo tú quien lo mantiene latente En cada latido hay un te amo que te aclama A mil doscientos por menos no te imaginas cuánto te ama Aquello que se siente y es referente al amor Aunque muchas personas le digan que es una obsesión Te lo juro que no es eso, es como robarte un beso Para mí hacia ti es el amarte en exceso Aquello que se siente y es referente al amor Aunque muchas personas le digan que es una obsesión Te lo juro que no es eso, es como robarte un beso Para mí hacia ti es el amarte en exceso Y prosigo diciendo que solo estaré contigo De nadie te celes pues yo solo Seré un abrigo de una propiedad que es única e incomparable Hablo de la tuya, hago lo que sea porque me hables Te regalo mil abrazos e incluso hago más que eso No me malentiendas, tan solo hablo de robarte un beso El rozar tus bellos labios con los míos no tiene precio Me siento el mejor hombre del mundo demostrando eso Me refiero al poder amarte sin que sea secreto No me importa que los demás piensan mal, no se envidian neto Los que me inventan rumores de ti, de mí están celosos Las que te inventan rumores de mí, de ti están celosas Yo te lo juro que eres la única en mi planeta Cuando te digo te amo te lo digo que es la neta De mí nunca pienses que te voy a olvidar El irme con otra y dejarte es quererme suicidar Aquello que se siente y es referente al amor Aunque muchas personas le digan que es una obsesión Te lo juro que no es eso, es como robarte un beso Para mí hacia ti es el amarte en exceso Aquello que se siente y es referente al amor Aunque muchas personas le digan que es una obsesión Te lo juro que no es eso, es como robarte un beso Para mí hacia ti es el amarte en exceso Y así es como termino demostrándote mi amor Así como también que te regalo el corazón Tú mi niña tierna, tengo todo el corazón Empeñado en decirte que ahora esta es tu canción Finalizando, diciéndote que te amo Seguiré siempre contigo Nunca me iré de tu lado 2015 Esto es pasión por MCMAS